Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo una rutina de cardio. Empezamos con un trote suave. Venga, vamos a colocar esa sonrisa, esas ganas. Empezamos a motivarnos. Rutina de cardio. Adáptala a tu intensidad, pero intenta no parar. ¿Sí? Primer ejercicio fácil. Toque talón al lado, toque talón al lado. Con la misma pierna en el mismo lado. Venga, uno y dos. Uno y dos. Vamos. Si no quieres salto, aquí. Si quieres darle más intensidad, marca todo el ritmo. Vamos. Al lado y toque. Al lado y toque. Vamos. Mueve los brazos. Contrae el abdomen. Sigue un poquito más. Venga, un poquito más. Aguanta. Últimas. Cambio. Lo mismo. En el otro lado. Toque y toque. Toque talón, toque al lado. Mueve los brazos. Y contrae también el abdomen. Venga. Ahí. Dándolo todo. Se trata de moverse. Venga. Toque. Unos. Toque. Unos. En el mismo lado. Deja que tu respiración se agite. Vamos. Sigue conmigo. Toque. Toque. Ponle ganas. Cuando te venga el bajón, aprietas un poquito más. Vamos. Cambio. Marco rodillas. Dos toques. Marco rodillas. Dos toques. Arriba. Y toque. Arriba. Y toque. Vamos. Arriba. Toque. Venga. Vamos a quemar esos excesos. A quemar esas calorías sobrantes. Y a cuidar nuestro corazón. Vamos. Arriba. Y toque. Última. Toque. Muy bien. Marco. Marco la rodilla y una pequeña patada atrás. En el mismo lado. Fíjate. Como un caballo. Venga. Ahí conmigo. Sigue. 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 Vamos. 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 La coordinación. Marco rodilla. Patadita. Sigue un poquito más. Acuérdate. Si quieres puedes darle más intensidad. Bien. Marco rodilla. Vamos. Marco la rodilla adelante y dale atrás. En el mismo lado. Vamos. Arriba. Sigue conmigo. No pares. Ahí. 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 Aprovecha la respiración para contraer el abdomen. Sigue. Sigue. Venga. Venga. Las últimas. Arriba. Arriba. Y cambio. Lo mismo. Patadita. Marco rodilla. Con la otra pierna. Ahí. Con ritmo. Vamos. Marco rodilla. Patada. Y aquí múvete. Escucha la música. Intenta disfrutarlo. No lo sufras. Vamos. Sigue. Venga que puedes conmigo. Acuérdate. La intensidad es decisión tuya. Sigue. Muy bien. Marco rodillas. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Y acompaña el movimiento con los brazos. Deja el aire al subir la rodilla. Contrae el abdomen. Vamos. Sigue. Sigue. Vámonos. Vamos. Arriba. Arriba. No me pares. No me pares. Sigue. Un poquito más. Venga. Que lo tienes. Arriba esa rodilla. Arriba. Un poquito más. Arriba. Sigue. Qué. Última. Bien. Abro y cierro. Marco rodillas. Marco rodillas. Vámonos. Rodillas. Vamos. Rodillas. Dale. Rodillas. Bien. Deja el aire. Quiero escuchar la respiración. Vámonos. Hey, hey. Venga. Hey, hey. Vamos. Última. Bien. Al lado. Venga. Desplazo. Y doble rodilla. Rebote. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sigue. Uno, dos. Vamos. ¿Cómo vas? ¿Te notas? Venga, te tiene que costar un poco hablar. Vamos, sigue conmigo. Sigue. Arriba. Vamos. Me quedo aquí. Hey. Al sitio. Hey. Venga. Hey. 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 Venga, conmigo. Hey. 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 No pares. Venga, venga. Arriba, arriba. Sigue. Muy bien. Uno, dos, tres. Al sitio. Uno, dos, tres. Sigue. Un poquito más. Al sitio. Venga. Venga. Bien. Salto. Y atrás. Salto. Y atrás. Venga. Deja el aire. Aprieta el glúteo. Venga, venga. Dale. Sigue. Dale, 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 dale. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. No he parado, eh. No bajes el ritmo. Venga. Última. Bien. Toque, recupera. Recupera. Vamos bien. Ahí. Toca a un lado y al otro. Vamos. Mueve tus brazos. Toques. ¿Cómo vas? ¿Bien? Pues conmigo aquí. Venga, más grande. Más grande. Más grande. Sigue, sigue. Cambio. Desplazo. Y bajo glúteo. Venga. Aprovecha el espacio que tengas. Sin pereza. Vamos. Ahí. Conmigo, conmigo. Sigue, sigue. Venga, venga. Que estamos al final. Hay que subir las pulsaciones. Ahí conmigo. Dándolo todo. Cambio. Venga. Cruzo. Marco rodilla y toque. A un lado y al otro. Venga. Arriba. Dale. Je. Je. Con ganas. No decaigas. Que es muy cortita. Vamos. Sigue, sigue. Arriba. Je. Je. Vamos más arriba. Con más ganas. Je. Je. Sigue. Hasta que se oye la señal. Recta final. Aguanta. Y cambia. Me quedo en una. Me quedo en una. Y desplazo. En el mismo lado. Venga. Vamos. Uah. Venga. Abajo. Venga, coordinación. Abajo. Sigue. Vamos. Abajo. Vamos. Abajo. Venga, venga, venga. Que lo tienes. Luego hacemos lo mismo en el otro lado y lo tenemos. Sigue un poquito más. Cambio. Vamos. Vamos. Sigue. Sigue. Venga, venga, venga. Que lo tienes. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Sigue. Ahí. Sigue. Abajo. Luego te sentirás bien. Aguanta. Bien. Me quedo aquí. 30 segundos. Mueve esas piernas. Muévete, muévete. Venga. Golpea el suelo. Rápido. Intenso. Con ganas. Sigue. Sigue. Venga, 8. 7. Más rápido. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Listo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Os animo a que nos sigáis en las redes sociales, compartir todo vuestro proceso, visitar la web de gymvirtual.com, tenemos retos, calendarios gratuitos y un montón de cosas para que consigas tu objetivo y no te olvides visitar Gym Virtual Center, una plataforma con diferentes entrenadores, diferentes disciplinas para que no te aburras y también tenemos un plan de entrenamiento y un plan de alimentación de 12 semanas para que consigas tu transformación en pgw12.com. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.